Hola, mi nombre es Abigail Constantini, yo soy médica, terapeuta holístico y hoy vamos a hablar de lo que es la medicina integrativa. La medicina integrativa combina el tratamiento médico tradicional con las terapias alternativas. Tiene un enfoque del paciente biopsico-social-espiritual abordando el proceso de sanación y curación. Las personas tenemos diferentes planos que habitan uno con el otro. Tenemos el plano espiritual, el plano físico, el plano social y el plano psicológico. Todos interactúan entre sí para el proceso de sanación. La Asociación Argentina de Medicina Integrativa aborda cuatro pilares fundamentales. Uno es la medicina tradicional, la medicina complementaria que son las terapias alternativas, el vínculo médico-paciente y la participación activa y responsable del paciente. Es importante el enfoque integral en la medicina porque el terapeuta va buscando el equilibrio entre el tratamiento convencional del paciente y las terapias alternativas. Algunas terapias alternativas que podemos mencionar son ayurveda, fitoterapia, yoga, reiki, aromaterapia, terapias de relajación y meditación y terapias vibracionales como son las flores de bach y tamiana. ¿Qué incluye la consulta médica integral? La consulta médica integral, el paciente nos expone sus dolencias, sus tratamientos habituales a través de métodos complementarios, estudios laboratorios, una buena entrevista, una anamnesis. Vamos a ir generando ese vínculo médico-paciente y viendo cuáles son las terapias que vamos a abordar para su bienestar. ¿Quiénes pueden consultar en la terapia? Pueden venir niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, embarazadas, pacientes polimedicados que andan buscando la causa global de su enfermedad. Para evaluar el paciente con qué terapias alternativas complementarias vamos a seguir es importante tener una buena relación con el paciente comentando el vínculo médico y paciente y tener ese intercambio. Entonces los pacientes nos van a brindar sus dolencias y qué ellos necesitan en el proceso de sanación. De esta manera trabajamos en conjunto con el paciente para buscar cuál es la mejor opción de tratamiento a seguir durante las siguientes sesiones porque se puede evaluar que el paciente no sólo presenta una enfermedad sino que trae diferentes emociones los cuales llevan al proceso de enfermedad y esto lo que va a ayudar es al proceso de sanación y bienestar de la persona mejorando la salud del mismo. En la medicina tradicional el paciente acata las órdenes del médico sin tener ese vínculo y poder expresar realmente lo que le pasa a nivel emocional. Entonces a través de las terapias alternativas podemos ver la disminución del consumo de fármacos y el bienestar de cada paciente. Un ejemplo que tenemos es los pacientes que consultan por insomnio. Es muy fácil tratar al paciente a través de medicamento pero en la terapia alternativa podemos ayudarnos con distintos métodos como son la aromaterapia que se utiliza antes de dormir para conciliar el sueño. Son métodos naturales y no tienen contraindicación alguna. Cualquier paciente de cualquier edad lo puede realizar.